Lo que pasó es que las comunidades tienen un enojo, un enojo justo a mi juicio, porque a ellas no se les comunicó cómo iba a ser el proyecto, de qué se trataba, y resulta que se está imponiendo en su territorio y en ese sentido nosotros creemos que hay que hacer las cosas distinto. ¿Cómo se hacen las cosas? Con participación de las comunidades y con participación de los ciudadanos, vecinos y vecinas que viven en los lugares donde se instalan estos megaproyectos. Nosotros no estamos diciendo que estamos contra el desarrollo, nosotros lo que estamos diciendo es que el desarrollo se debe poner, pero con respeto a quienes viven en esos lugares, con respeto a la naturaleza y con respeto a la cultura. Y en ese sentido lo que se está haciendo ahora es conversar y analizar cada uno de los trámites que se han hecho, cada uno de los trabajos que se están haciendo, para que se hagan ahora bien. Cuando digo bien me refiero con respeto a las comunidades, con respeto a la naturaleza y con respeto a una comunidad que tiene todo el derecho a decidir el destino de su comunidad. Y en ese sentido vamos a trabajar, yo como gobernador voy a ser garante de que las autoridades, los distintos servicios cumplan con el objetivo que tiene un gobierno, que es mejorar la calidad de vida de las personas y con el objetivo que tienen las empresas, que también es traer desarrollo. Pero una sin otra no puede ser. Acá no queremos el desarrollo que mantenga o que sea un desarrollo a costa de las comunidades o a costa de los vecinos y vecinas de Melipeuco. Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a ser implacables en que se cumpla la normativa tal cual como está hoy día establecida y vigente. Gobernador, ¿por qué ese diálogo que usted propone, y se lo pregunto honestamente, ¿por qué no se da antes? ¿Por qué tiene que llegar en el fondo una protesta? ¿Y qué pasa con la institucionalidad que no responde a ese diálogo? Mire, la verdad es que usted tiene toda la razón. Nosotros queremos proponer estos diálogos siempre con anterioridad. De hecho, en muchos otros lugares lo hemos estado haciendo con anterioridad. El problema que pasa es que nosotros llevamos recién seis meses, siete meses de gobierno y este proyecto ya estaba con todas las autorizaciones dadas. Este es un megaproyecto. Usted sabe que no es solamente un proyecto en particular, sino que son tres proyectos que están vinculados. Y en este caso esta empresa no nos pidió, a mí como gobernador no me pidió permiso ni mucho menos, digamos, le pidió permiso en este caso a un servicio y ese servicio no creyó o debe no haber creído que iba a tener algún tipo de problema. Lo importante aquí, más que mirar cómo no lo hicimos antes bien, es hacerlo bien para adelante. Y en eso estamos trabajando nosotros. Yo he estado siempre disponible a escuchar a todas las comunidades. De hecho, cuando se hizo una manifestación, yo lo primero que les comenté a las comunidades es por qué no fueron a hablar conmigo antes, por qué no me pidieron audiencia. Y la verdad es que me señalaron que no me habían pedido y me reconocían que no me habían pedido. Pero lo que yo estoy preocupado hoy día es de escuchar a la ciudadanía. La gobernación, y lo he dicho desde el primer momento, está abierta, este gobierno está abierta a todos los diálogos que sean necesarios para construir lo que hemos dicho siempre, un país de todos. El Chile que queremos tiene que ver con que todos podamos cumplir nuestros sueños. Y en ese sentido no vamos a descansar hasta que eso se pueda hacer. Y estamos convencidos y somos persuadidos de que la única forma de lograr eso es escuchando y haciendo partícipe a una comunidad que hoy día exige hacerlo. Y no puede haber adelantos para una comunidad sin que esa comunidad también lo comparta y también apoye ese adelanto. Es inviable poder construir una sociedad donde la comunidad quede fuera del desarrollo que se produce. Gobernador, usted habla de la institucionalidad, del diálogo. Al parecer está la disposición del gobierno a hacer eso. Pero ¿qué pasa con la institucionalidad? ¿Acompaña ese diálogo actualmente? Se lo pregunto porque la impostación, todo se hizo de manera en regla, por decirlo de alguna forma. Entonces es como que la institucionalidad en este caso estuviera apoyando el no diálogo, por decirlo. Mire, la verdad es que la institucionalidad está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas. Si tenemos institucionalidad que no nos permite mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, tendremos que ir cambiando poco a poco su institucionalidad. Ya lo ha dicho la presidenta Michelle Bachelet, este gobierno es un gobierno reformista, es un gobierno que quiere hacer grandes reformas como la de la educación, pero también quiere hacer la reforma del binominal, como también quiere hacer una nueva constitución. Y eso tiene que ver con cómo nosotros adecuamos las instituciones que funcionen a nuestro bienestar o a nuestro beneficio, y no al revés. Y no que nosotros tengamos que adecuar nuestro beneficio o nuestro bienestar a las instituciones. Y sin duda, si yo le dijera que de hoy día para adelante todo va a ser distinto porque hay una nueva administración, le estaría mintiendo. Nosotros tenemos que ir haciendo los cambios, construyendo, trabajando, entre todos. Y eso es lo que estamos haciendo, entre todos viendo, bueno, qué está bien, qué está mal, y cómo nosotros vamos enmendando cada una de esas cosas para poder, como le decía, generar las confianzas primero, y segundo, la construcción del melipeuco que todos queremos, que es este, el de la fiesta baqueana, el de las tradiciones, el de que acobija al turismo, que ayuda al emprendimiento, y que en definitiva podemos ver caras sonrientes pudiendo vivir en un mismo lugar.